O sea, le pega a un compañero y después le va a dar al defensa. En fin, siempre es cuestión de interpretación. Marcaron falta penal a favor de Victoria. Andino Portillo se va a encargar a los 30 del segundo tiempo. Parece que puede caer aquí el primer gol en el partido. Andino Portillo va a enfrentar a Mario Flores. Gran oportunidad, valiosa oportunidad para Victoria hacer el gol. Listo, Andino Portillo le va a pegar, le pegó. Gol. Del Victoria. Gol de Andino Portillo. Eric Andino Portillo, lanzamiento, penales, pegó con la derecha, se volvió a ese lado el portero Mario Flores. Y ahí suena el pum, 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 gol de Victoria. Victoria 1, Parrilla 0. En el momento que mejor atacaba Parrillas, surge esta acción ahí fortuita. Y la aprovecha bien Victoria, buena ejecución de Andino. 1-0. La verdad que se la jugó bien Mario Flores, se fue a la derecha, pero iba bien colocada la pelota. Sí. En una mano discutible, digamos. En el sentido de que sí es mano. La verdad que se la jugó bien Mario Flores, se fue a la derecha, 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 se fue a la derecha.